Es que, fíjate la cosa, autocríticamente, se evalúa un muchacho que va, no tiene antecedentes, pero eso no significa que no sea un criminal, porque hay muchos que son homicidas y son vendedores de droga, pero como son unos vivos, no han sido reseñados. De esos, lamentablemente, hay que decirlo, entró un número en la Policía Nacional, que luego, ya habiendo sido graduado, fueron detectados. Cuando los vecinos se dieron cuenta que se habían graduado, comenzaron las denuncias. Pero este es el vendedor de droga, pero este fue el que atacó a no sé quién, pero este está buscado por el homicidio de no sé quién. Para garantizar que eso no ocurra así, además de todos los requisitos de ley, ahora el que vaya, el aspirante, tiene que tener un aval del Consejo Comunal y una visita guiada de la UNED a su familia, a sus vecinos. ¿Quién es ese muchacho? ¿Qué hace? ¿Estudia? ¿Es un vago? ¿Por qué? Porque no basta con que no se tenga antecedentes policiales. Hay que ver su conducta en la sociedad. Y quien vaya a ingresar a los cuerpos de policía tienen que ser jóvenes, con idoneidad, con ética, con desprendimiento. Tienen que ser muchachos sanos. Y te voy a decir otros elementos, por ejemplo, un muchacho con un tatuaje no puede entrar a la Policía Nacional Bolivariana. ¿Por qué? Un muchacho con zarcillos no puede entrar a la Policía Nacional Bolivariana. Bueno, yo lo he dicho y alguien seguramente no estará de acuerdo. ¿Y por qué? Bueno, lo podemos mandar al Ministerio de la Cultura o al Ministerio de las Comunas, pero no en la policía. O sea, ¿cómo nosotros vamos a formar oficiales de policía con un zarcillo? Y no tengo nada contra los que usan zarcillos. ¿O cómo vamos a formar oficiales de policía? Un hippie formando oficiales de policía. ¿Un homosexual puede ser funcionario policial? Sí, puede ser funcionario policial siempre y cuando no manifieste públicamente su apetencia sexual. Porque imagínate, un oficial de policía que entonces quiera ponerse la comisa rosada o que se pinte los labios. O sea, creo que eso por lo menos en Venezuela, no sé en otras partes del mundo, pero en Venezuela eso no va ni con nuestra cultura. Y lo ratifico, no tengo nada contra la diversidad sexual. Cada quien tiene su derecho a la libre determinación sexual. Y hay hombres y mujeres de la diversidad sexual, bueno, bien calificados, intelectuales, profesores, universitarios. Pero en materia de la Fuerza Armada Nacional, es mi opinión, o en materia de la Policía Nacional Bolivariana, podría haber alguna persona que sea gay. Y eso es el derecho de cada quien hacerlo. Pero no podría manifestarlo públicamente. ¿Por qué? Porque va contra la estructura de formación de lo que debe ser un oficial de policía. Ese tipo de conceptos y ese tipo de valores, sin ser xenófobos, sin ser homofóbicos, sin discriminación, porque todo el mundo en la Constitución, aquí no hay discriminación de raza, sexo o condición social. Y los socialistas, como somos socialistas, aceptamos y valoramos por encima de la condición sexual, la condición humana, que es lo más importante. Pero, en una academia de policía, tiene que haber hombres y mujeres que den el ejemplo de idoneidad, de trabajo, de sacrificio a la sociedad. Vamos a hacer una pausa.